Este año la inflación va a terminar en un 48, 49%, salía una nota de Ismael Bermúdez en Clarín que decía que los jubilados van a perder 20% de poder adquisitivo, los salarios más o menos son 12, el desempleo termina arriba de dos dígitos y estamos en el tercer año de gobierno. ¿Usted está conforme con la gestión de Cambiemos en la que usted forma parte? Mira, ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Economía, no son los números que planteó Bermúdez en términos de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados, efectivamente sí creo que uno de los desafíos de la materia pendiente que el gobierno tiene es trabajar en la línea de recuperar el valor del salario y nos parece que a partir de la aplicación de esta fórmula, que la inflación tiene y juega un rol en la actualización del año que viene, va a impactar la inflación de este último trimestre y el haber jubilatorio va a empezar a recuperar el valor del salario, el haber jubilatorio es lo mismo que las personas que son, que trabajan en relaciones de dependencia, tanto en el sector público como en el sector privado. Claro, claramente creo y bueno, creo, parece que ha habido una subestimación cuando asumimos el gobierno de la situación con la que nos íbamos a encontrar y que en ese marco aparte se han tomado medidas que también, digamos, han impactado, han sumado esa situación de déficit que tiene el país, de arreglar la macroeconomía y mejorar las cuentas públicas, resolver el problema del déficit. Y bueno, poco día de asumir el presidente convocó a todos los gobernadores y la verdad que yo lo digo con absoluta coherencia, porque yo acompañé como senador en el 2009 a solamente tres gobernadores, al de Santa Fe, al de Córdoba y al de San Luis, que habían reclamado al gobierno de Cristina el 15%, el resto de los gobernadores habían prácticamente eliminado de su discurso las palabras federalismo, porque ninguna otra provincia reclamó y son fondos que generalmente le corresponden a las provincias, recordemos que la corte había fallado prácticamente a los días que estaba por asumir Mátiz. Y sin embargo no solamente se cumplió con el fallo de la corte en términos de la provincia de Santa Fe, San Luis y Córdoba, sino que bueno, también se sumaron a todas las provincias de la Argentina y eso significó a agosto de este año casi 400.000 millones de pesos que hoy manejan las provincias económicamente y que significan recursos que antes administraba el gobierno nacional. Y si a eso le suma también la reparación histórica, que hay que decir, digamos, que mucha gente minimiza, pero la verdad que en el caso de mi provincia hay 70.000 jubilados que han ingresado a la reparación histórica, que han tenido una mejora muy importante en términos de su haber privilatorio, y esa cifra trepa casi 100.000 millones de pesos. Haber planteado metas inflacionarias que no las íbamos a poder cumplir, solamente mirando ejemplos como lo de Chile, me parece que el Chile desde 11 años baja la inflación, me parece que en ese diagnóstico y en esa meta que nos fijamos al comienzo del gobierno, claramente ahí hubo error y que bueno, de hecho ha habido cambios de movimiento también en el equipo económico y obviamente que negarlo sería repetir o reeditar lo que nosotros criticábamos en la gestión anterior. ¿Macri es su candidato para el año que viene? Nosotros formamos parte de un espacio político que hoy, bueno, digamos, el presidente de la nación es el que realmente conduce los destinos del país, y estamos convencidos que las medidas que se han tomado, el acuerdo con el fondo y las metas que se fijó en el nuevo tipo económico, van a ser que a partir del año que viene la Argentina empiece a transitar un camino de normalidad y claramente hoy el candidato de Cambien. Entonces, ¿ustedes no presentarían un candidato para las PASO? Digo, como para no caer en ningún tipo de contradicciones, creo que hay también, Cambiemos ahora en pocos meses, de hecho algo se discute en la mesa, estrategias electorales que también la tendrá el radicalismo y que en virtud de esas estrategias electorales sentaremos a discutir cuál va a ser, digamos, finalmente la decisión. Pero hay sectores del partido que plantean candidatos dentro del Cambiemos, de hecho en el 2015 tuvimos, no solamente nosotros, la Policía Cívica también llevó un candidato a presidente y el radicalismo fue con Ernesto Sáenz, son alternativas políticas que dentro del espacio se discuten. ¿A usted le gustaría ir a una PASO? No, yo por mis amigos radicales que me dicen, che, a mí me gustaría tener un candidato. Sí, sí, hay muchos que plantean eso, puede ser una estrategia, una alternativa, un candidato radical que hoy, digamos, compita en una PASO. Por eso te digo, negarlo y decirte enfáticamente que esto es algo que no va a suceder, me parece que no reflejaría lo que en realidad el año que viene vamos y este año estamos empezando a discutir, no solamente dentro del radicalismo, sino dentro del Cambiemos. Tomaremos las decisiones que tengamos que tomar y me parece que las PASO son, hay miradas distintas dentro del Cambiemos, yo defiendo las PASO, me parece que en mi experiencia particular y del otro espacio en Tucumán, me parece que funcionan y han funcionado bien. La discusión de fondos de toda la dirigencia política tendría que pasar por empezar a discutir la unificación de los procesos electorales en todo el país y de poder tener también pasos provinciales que definan en una sola instancia los candidatos nacionales y provinciales, eso sería bueno para el país y también para la gente que se tiene que someter a cuatro, cinco, seis votaciones como ocurrió en el año 2015. De cambio de tema, estamos pasando 72 horas de duelo tras la aparición del submarino en donde perdieron la vida sus 44 tripulantes, supongo que usted compartirá el dolor por esta noticia. Y ayer publicamos un video del presidente que pocas horas después de declarar el duelo y de mostrar su dolor, está en una fiesta bailando. Y yo quería saber su opinión sobre eso. Mira, Roberto, la cuestión de fondo, se han dicho muchísimas y se han tejido muchas hipótesis y teorías con respecto a lo que ocurrió lamentablemente con el ARA San Juan. Creo que más allá de seguramente algunos errores que se pueden haber cometido en el gobierno, finalmente uno de los planteos, los familiares, tenía que ver con encontrar los submarinos, creo que ese objetivo hoy se cumplió. y me parece que la preocupación y el compromiso que demostró el gobierno y el presidente con este tema me parece que está a la vista. Analizar la vida privada o lo que el presidente hizo el día domingo, el día sábado, la verdad que no creo que eso de virtud el compromiso que el gobierno tuvo y el presidente en particular tiene con este tema. Le reago la pregunta, ¿le parece bien o mal que después de declarar el duelo se fuera a bailar? Mira, me parece que eso no de ninguna manera puede digamos mediar o pasar el compromiso. Si usted fuera un familiar no se hubiera sentido dolido al ver al presidente bailando después de declarar el duelo. Me parece que los familiares digamos en todo caso le exigen al Estado al Estado a este gobierno al gobierno anterior que tenemos la guía a la clase política en general y tenemos que entender que tenemos una responsabilidad enorme de evitar de hecho que en muchos casos podrían ser evitados en términos de que el Estado funcione de tener todas las digamos todos los bienes del Estado en condiciones en un país y que ahí la verdad que yo no 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 de ninguna manera creo que ese hecho puede apartar lo que el gobierno viene haciendo con respecto y al compromiso que demostró el gobierno pero Cano estuvo dos meses sin buscarlo el submarino la gente los familiares se tuvieron que acampar y atarse con cadenas a la puerta de la Casa Rosada en pleno invierno a ver ante el dolor ante el dolor y la tragedia de una familia de haber perdido un ser querido no es que habían dejado de buscarlo el submarino dos meses en condiciones no hay mucho mucho argumento pero la verdad que vinieron las principales tuvimos durante meses digamos la tecnología de más avanzada buscando buscándolo al submarino y obviamente que no hay que quitarle mérito a la lucha de los familiares en términos pero usted recuerda usted recuerda que se había dejado de buscar que fue la lucha de los familiares lo que hizo tengo vínculo directo con digamos con un familiar de Tucumán y la verdad es que bueno también dentro hay de hecho han sido públicos juicios de valoración distintos de los familiares con respecto a algunos temas puntuales que pueden tener controversia relacionada del gobierno digamos pero te vuelvo a repetir creo que ante el dolor de una familia escuchaba también hay mucho mucho chanto también acá hay gente que no tiene ninguna vinculación que se expresa y que plantea que ya se sabía cuando dentro del no, no pero yo no le hablo de eso porque esas son especulaciones yo le pregunto si le pareció bien cuando dejaron de buscar el submarino tuvieron dos meses sin buscarlo el hecho real y completo Roberto creo que se lo encontró el submarino y que hoy tenemos la posibilidad o la justicia tiene la posibilidad de poder avanzar y saber finalmente lo que pasó y me parece que eso lo busca la verdad y algo que nos tiene que mover movilizar a todos muchas gracias Cano gracias Roberto chao